Las autoridades de vialidad del estado trabajan en conjunto con el Ayuntamiento de Sombrerete para regular y en su caso sancionar los puestos semifijos de comercios establecidos que invaden la vía pública. La falta que se está cometiendo al tener un local establecido y sacar mercancía civil sobre vía pública. Esto con la finalidad obviamente de regular y de poner un poco el control en base a la imagen y a lo que provoca en afectación tanto al peatón como a la circulación vehicular. De forma paralela se estudia el cambio de circulación en algunas vialidades con la finalidad de propiciar un mayor flujo vehicular. Su autorización o su aprobación para realizar algunos cambios de circulación, específicamente sobre la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Callejón Santo Domingo, si no me equivoco, ese tramo que conecta con la Hidalgo. Es un tramo muy pequeño pero muy conflictivo dado que está en doble sentido actualmente. La intención es cambiarlo a un solo sentido, comprende de la esquina con Hidalgo hacia adentro, hacia la iglesia, para que tengamos un desahogo de esa misma calle y ya que tenemos más vías alternas al interior de Santo Domingo. Con información de Minerva Gutiérrez en Sombrerete, B15 Noticias.